Muy a su estilo, la diva del cine mexicano Silvia Pinal reaccionó así ante las preguntas sobre su nieta Estefany Salas y la relación amorosa que recientemente inició con el actor Humberto Zurita. Anda con Estefany. ¿Quién anda con Estefany? Sí, Humberto. Es que no sabía. ¡Oh! Es que no sabía. Ya le dimos la mala gracia, ¿no? Ay, ¿y dónde andan? Son novios. Son novios, ay, pobrecitas. No, que te hagan lo que quieren. Son jóvenes, son guapos, son feos, no. Feos para nada. Y tienen siempre la sonrisa en la cara. Son lindas y lindos.